Os saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a una actriz llegada de España muy jovencita y que iluminó con su bello rostro las pantallas de cine. Me refiero a Emilia Giu. Fue famosa por interpretar personajes de mujer fatal al lado de los más apuestos caalanes de la época dorada. Repasemos parte de su vida y su obra. Emilia nació en un hermoso lugar de Barcelona llamado Manresa. La niñez de Emilia abrió sus bellos ojos un martes de marzo de 1922. Su padre, Pascual Giu y Carmen Estivela, tuvieron otra hija llamada Serafina. La niñez de Emilia fue difícil en una España amenazada por los horrores de la guerra civil. Tiempos asiagos se avecinaban. Cuando cumplió Emilia 14 años, el alimento escaseaba. El precio del hambre por la guerra fue muy alto. Las condiciones de vida eran hostiles. La familia Giu, como muchas otras, padecía los estragos del racionamiento. Los hogares se desintegraban. La gente buscaba el exilio. Emilia y su hermana se mudaron con sus padres a Francia, siendo adolescentes. El gobierno de México rentó dos castillos en los alrededores de Marsella para salvar a españoles que huían de la guerra. Corría el año de 1942. Emilia llegaba como refugiada a México el 16 de octubre. Contaba con 20 años de edad. Arribó al puerto de Veracruz a bordo del barco de vapor portugués llamado Niasa. Tres años antes, el presidente Lázaro Cárdenas había dado asilo a cerca de 40.000 refugiados que salieron de su país entre 1936 y 1939. Muchos hijos de republicanos fueron enviados a México para que no sufrieran las atrocidades de aquel conflicto bélico. Recordemos a los niños de Morelia, conocidos también como los niños de la guerra. Cerca de 500 infantes fueron alojados en dos edificios de la Escuela España-México, en Morelia, Michoacán. Por eso les llamaron así. Emilia Guiú comenzaba una vida nueva en la Ciudad de México. Trabajaba como mesera en un restaurante en la calle Ayuntamiento, que años después se convirtió en una cantina. Los noctámbulos acudían a los céntricos cafés y bares para relajar el cansancio del día. Muy cerca estaba la estación XEW. Era la época de oro de la radio. El público admiraba a los cantantes del momento que actuaban en vivo. Voces como las de Luis Aguilar y Jorge Negrete deleitaban a través de los micrófonos de la W, así como también las hermanas Huerta, Cuco Sánchez o Los Panchos, entre muchos otros artistas. La belleza de Emilia atraía a jóvenes galanes. Era la época del buen vestir y los buenos modales en un México que se disfrutaba a través de sus calles, sus tranvías, sus cines, y con las primeras películas de cantinflas, Ni sangre ni arena, y el circo, donde aparece la bella Gloria Lynch. Esas historias fueron escritas por el argumentista barcelonés Jaime Salvador Valls, quien se convirtió en el escritor de cabecera de muchas películas del mismo mexicano. A comienzos de los años 40, Jaime Salvador debutó en el cine mexicano junto con otros directores, escritores, músicos, escenógrafos, y actores españoles que también emigraron a consecuencia de la guerra. Recordemos a José Díaz Morales, Miguel Moraita, el madrileño Francisco Regueira, quien apareció mucho en el cine negro, Julio Villarreal, suegro de Jorge Negrete, Luis Alcoriza, nacido en Badajoz, Antonio Monplet, oriundo de Cádiz, otros más. Jaime Salvador era un tipazo. Su labor fue destacada en la época dorada del cine mexicano. Cuando Emilia Guiú se enteró que este cineasta ayudaba a emigrantes españoles dándoles trabajo como extras, no lo pensó dos veces y fue a buscarlo. La juventud y belleza de Emilia fueron percibidas por aquel hombre de cine. Además, el saberla originaria de su misma tierra despertó en él un sentimiento solidario. Comenzó así una travesía para Emilia en el mar agitado del glamour y la fama. Su primer contacto con los sets fue en la película Flor Silvestre con Dolores del Río y Pedro Armendariz. Emilia trabajó como extra durante dos años. Permanecía paciente y alerta ante la primera oportunidad que su suerte le deparara para una actuación importante. Y esa suerte llegó en 1944 cuando trabajó en la fantástica comedia El Rey se divierte. Una adaptación de la obra de Víctor Hugo llevada al cine varias veces. Una de ellas por el director y guionista Fernando de Fuentes. Su intervención en esa película la hizo merecedora a la revelación del año. En 1945 llegó para Emilia la oportunidad que tanto anhelaba acompañada de un infortunio para una actriz que filmaría la película Nosotros y que no pudo presentarse al rodaje aquella mañana. Todo estaba listo para el pizarrazo inicial pero faltaba la actriz principal. Emilia suplicaba al director Fernando Rivero le permitiera hacer el personaje de Marta. Se había aprendido el papel de memoria y lo convenció. Emilia Guío acompañó en el rol estelar a Ricardo Montalbán a quien podemos recordar en la cinta La Sombra Verde al lado de la bellísima Ariadne Welter. La actuación de Emilia atrajo la mirada de productores y directores. Su belleza también fue apreciada por los galanes de cine quienes la acompañarían en poco más de 60 películas. Su época de gloria fue en los años 40 y 50. En 1946 filmó con Cantinflas la cinta Soy un prófugo. Después el cine la encasilló en personajes de villana. Fue la mujer fatal en dramáticas historias que engolosinaron las pantallas de cine. Sus películas más representativas fueron Pecadora con Inón Sevilla y Ramón Armengod. Quinto Patio con Emilio Tuero y Carlos López Moctezuma. Angelitos Negros con Pedro Infante, Rita Montaner y Titina Romay. Esa película fue un éxito en taquilla. Después filmó Píntame Angelitos Blancos. Emilia Guiú también figuró en La Extraña Pasajera, versión mexicana de la cinta protagonizada por Beth Tavis y Paul Henry, inspirada en una dramática novela. Quizá el público también la recuerde como aquella joven provinciana que termina cayendo en las garras de la perdición en la película Pervertida, nuevamente al lado de Ramón Armengod, Amalia Aguilar y José Luis Jiménez. Trabajó después en la cinta Bellamy, conocida como El Buen Mozo, donde apareció con Gloria Marín y Armando Calvo. Con este actor puertorriqueño coincide también en la dramática cinta La Mujer del Otro y Maternidad Imposible, película donde figuran María Elena Marqués y Ernesto Alonso. Emilia era la sensación cuando filmaba, era la reina en las locaciones. El cine nacional vivía una época esplendorosa. Al igual que Emilia, la industria fírmica abrió sus puertas a otros actores venidos de España y que tuvieron una exitosa carrera en México. Recordemos también a Ophelia Guilmaine, Prudencia Grifel, Augusto Benedico, Elvira Quintana, Ángel Garaza o Sonia Furio, nacida en Alicante y quien llegó a México a los tres años de edad. Hubo otros más. Al comenzar la década cincuentera, los cines capitalinos proyectaban las películas Radio Patrulla y Los Amantes, donde Emilia Guiú trabaja al lado de David Silva y con Gustavo Rojo luce bellísima en la cinta Ángeles de la Calle, que fue filmada en Cuba. La carrera de Emilia se mantenía en una taquilla tremenda. Apareció también en películas como Furia Roja, donde alternan con ella Sarita Montiel, Arturo de Córdoba y nuevamente Carlos López Noctezuma. Con Tito Guizar aparece en la divertida cinta de ranchero a empresario. Emilio Tuero vuelve a trabajar con Emilia. Comparten créditos en la película, Amor, qué malo eres. Era la época del cine negro, con intrigas policiales y ambientes de arrabal. Hermosas y sensuales artistas fascinaban con sus bailes, como Tongo Lele, Gloria Mestre o Rosita Fornés, quien aparece al lado de Emilia Guiú y María Victoria en la película Mujeres de Teatro. El público se deleitaba en otras historias como Paco el Elegante, donde Emilia Guiú actúa al lado de Antonio Badú y Esperanza Isa. La belleza de Kitty de Hoyos y la comicidad de Piporro se hacen patentes junto a Emilia en la cinta Mujeres Encantadoras. y con la también hermosa Lilia del Valle apareció Emilia en Siete Pecados. Al terminar la década de los cincuenta, Emilia Guiú se alejó del ambiente artístico. En la época ochentera regresó a la pantalla grande para hacer actuaciones especiales en algunas películas. Ya era otro cine. En los años noventa escribió sus memorias en un libro llamado Una Estrella al Desnudo. Emilia Guiú se casó cinco veces. El amor y la ilusión la sorprendieron muy jovencita desde que vivía en Francia. Aquel enamorado se convirtió tiempo después en su primer esposo. Emilia y Manuel Suárez procrearon a un hijo al que llamaron Emanuel. Esa unión terminó en divorcio. Luego vendrían otros matrimonios. Su segundo marido fue Enrique de la Concha. Después contrajo matrimonio con el doctor Guillermo Méndez. De esa unión nació su segundo hijo Memo Méndez Guiú convertido hoy en famoso compositor y productor musical. Abraham Piceno fue su cuarto marido. Se casaron en 1958 y se fueron a vivir a Arizona. Esta relación duró 32 años hasta que Abraham falleció en 1990. Emilia se fue a vivir a California al lado de su hijo mayor en una hermosa casa de Chula Vista en San Diego. Fue en esa ciudad donde conoció a quien fuera su quinto y último esposo el ingeniero William Hitt. Comenzaron su romance en 1994. En el año 2000 Emilia fue convencida para retomar su carrera. Aceptó formar parte de la telenovela Abrázame muy fuerte con un excelente elenco artístico. La actriz debía viajar constantemente a la Ciudad de México y permanecer varias semanas durante las grabaciones de la teleserie donde daba vida a Flora una estrella de cine retirada. Pero se tuvo que matar a su personaje debido a repentinos cambios de planes de la actriz. Se marchó a California y ya no regresó. Dijo que William le había dado a elegir volver con él o perderlo y Emilia prefirió el amor a su lado. Durante su retiro artístico llevó una vida tranquila y hasta trabajó como voluntaria en una biblioteca. Con William permaneció la artista los últimos años de su vida. La salud de Emilia comenzó a deteriorarse y le diagnosticaron cáncer en el hígado. fue sometida a varias operaciones. Su organismo se debilitó y comenzó a morir. Exhaló su último aliento en su casa el 7 de febrero de 2004. Sus cenizas fueron esparcidas, se las llevó el viento californiano. A sus hijos dejó un mensaje. Digan a México que lo amo y que le agradezco tantos años felices de una vida maravillosa y llena de amor. La presencia fírmica de Emilia Guiú cautivó a un México en el que se realizaban hasta 11 películas en un año. Era la época de oro en la que Emilia comenzó a escribir su historia en un país que la adoptó y admiró en sus mejores años de gloria. Aquellos que quedan en la memoria para siempre. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.